Vera, 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 Vera Vera, 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 Vera. ¡Gracias! 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 Ahora voy a hacer un peor en castellano. El primero de esta noche. ¿Te gusta? Es buenísimo. Lo que pasa es que alguien me lo regaló por esta razón. Porque me dijeron, se te cae la cabeza y se te va a caer. Es algo muy probable. Siempre podés caminar, feliz y contento. Igual. Me estás pidiendo limosna del pregreso. Esto es millonario en los días. Ok.